Como una iniciativa para promover el deporte y el sano esparcimiento en la comunidad de la Universidad del Magdalena, se realizó con éxito la primera edición de la carrera atlética 5K. Mucho sacrificio, dedicación también, pues muy emocionado también con todas estas actividades que realiza la Universidad del Magdalena y pues dale a todo, para eso estamos aquí. Excelentes felicitaciones, vamos formadas, vamos a seguir haciendo carreras, vamos a seguir apoyando el deporte porque es lo que nos necesitamos día a día. Nos inspiran a los deportistas a ser mejor cada día, a poder entrenar nuestro cuerpo para así poder llevar la Universidad en lo alto. Algo fundamental para que los estudiantes tengamos ese proceso de motivación, de esfuerzo, de que no solamente compitamos por competir, sino por seguir manteniendo esa actividad física constante en nosotros, que no solamente es estar encerrado en esas cuatro paredes, sino que este tipo de actividades hacen parte fundamental del crecimiento como persona. El evento, liderado por el Rayo Team Running y que contó con el apoyo institucional, reunió a más de 300 estudiantes, egresados, docentes y funcionarios, quienes participaron activamente durante la jornada que se tomó todo el campus universitario. Somos una sola familia, estamos integrados, estamos unidos y todos somos Unimagdalena. Entonces Unimagdalena presente, presente y siempre presente aquí en la pista y en cualquier parte del mundo. Bueno, el deporte siempre ha ido de la mano con la academia, entonces es muy, muy favorable. Después de la pandemia siempre hemos venido valorando de la mejor manera la vida y de todas las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros seres queridos. ¿Cómo ha crecido el deporte en la Universidad del Magdalena? Totalmente en todas las disciplinas, 23 disciplinas deportivas y seguro hasta me quedó corto, pero todas han crecido y atletismo es una muestra de eso. Aquí está el gran ejemplo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.